Hola amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo en esta oportunidad estaremos hablando más que nada acerca del par euro dólar que ha causado muchos estragos en las cuentas primero que nada quiero agradecerles a todos ustedes por estarnos siguiendo tan de cerca en el canal y por tenernos siempre presente cuando pasan este tipo de cosas con los mercados que se nos van en contra y la verdad es que muy agradecido con todos ustedes porque hemos recibido muchos mensajes desde la semana pasada que que ha pasado con el euro dólar que si el euro dólar va a corregir que si el euro dólar va en alza nos han dicho muchas opiniones acerca del euro dólar que tienen ustedes qué es lo que le han dicho qué es lo que han investigado y qué es lo que según su análisis técnico debería pasar con el euro dólar la verdad es que no es sólo el euro dólar todos los pares con el dólar americano han sufrido estragos todos los pares por ejemplo el dólar canadiense el dólar franco todos han ido en una baja impresionante obviamente el dólar franco el dólar canadiense como tienen el dólar como moneda base va el mercado hacia abajo el euro dólar como está el dólar en la parte secundaria obviamente el mercado se va en alza completamente vamos a pasar más que nada a nuestras cuentas porque la verdad es que esta situación no ha pasado desapercibida hay muchas personas que tienen flotantes con el tema dólar americano por lo menos en esta cuenta que llevamos en el canal aunque la tenemos abajo del 10% por los momentos porque tenemos un balance de 17.000 centavos y tenemos 1.500 solamente de flotante el dólar franco véanse que se ha ido totalmente en una dirección la verdad es que han sido creo yo que más de 200 pips en una sola dirección simplemente estamos esperando a ver qué puede pasar incluso han sido casi 300 pips en una sola dirección como ustedes pueden ver acá y la verdad es que claro ha sido bastante importante ha sido bastante duro mantener un mercado así porque claro que si se te va todo el mercado en una sola dirección y empiezas a abrir lotajes altos claro que te puede hacer mucho daño esto es una cuenta en centavos que empezamos con 10.000 centavos hoy día la tenemos arriba de los 17.000 esto ha sido un proceso arduo ha sido poco a poco pero los rendimientos se han dado vamos más que nada al mercado del euro dólar que eso es lo que quiere saber todo el mundo y la verdad es que eso es lo que más nos han escrito el día de hoy ha sido una cosa impresionante de lo que ha pasado con este par pero vean que esta cuenta la empezamos con 70.000 bits hoy día estamos arriba de los 130.000 bits la verdad es que esta es una cuenta que llevamos en bitcoin porque estamos tratando de acumular con robots de trading en plataformas meta 3 en 4 que trajen con forex una cantidad mayor de bitcoin vean que acá estamos abajo del 10% esto es muy bueno que lo tenga en cuenta porque estamos manteniendo siempre una buena gestión de riesgo nada de estar con flotante de 50% de 80% de 90% que ya ahí se tienen que tomar posiciones demasiado certeras para lograr salvar las cuentas hoy día estamos con 7.000 de flotante lo cual está bastante bien porque nos podríamos permitir casi los 14.000 en este caso que prácticamente sería el doble del flotante estamos como un 5 o 6% de flotante vean que el euro dólar al igual que todos ustedes nos ha abierto puras ventas estos bots de trading martingala y claro que el mercado no ha corregido la verdad yo les diría que para el día de hoy el mercado debió haber corregido algo yo lo que pienso es que bueno ya ahorita estamos arriba de los 200 pips si no me equivoco de subida inminente sin ninguna corrección estamos a 215 216 pips desde su mínimo y la verdad es que yo no veo una señal clara de retroceso así que yo les pueda decir mira con toda seguridad que el mercado va a retroceder porque esto ya ha pasado en miles de oportunidades y el mercado como que se juega ahí algunas velitas como quedan baja pero en verdad sigue subiendo hoy día se metió otra subida más igual a mí el bot me ejecutó otra venta y me dejó el take profit un poquito más cerca acuérdense que este take profit es de todas estas operaciones muchas preguntas nos hicieron hoy acerca de por qué el bot les está abriendo puras ventas y la verdad es que esto es simple porque esto es un bot que trabaja martingala y el mercado mientras se vaya en una dirección y el bot nos ejecute en una dirección contraria va a abrir puras ventas o sea el bot ya cuando lleve tres ventas no es que te va a volver a ejecutar ahora una compra el bot necesita cerrar él con la misma estrategia y si empezó en venta va a terminar en venta hasta que el mercado retraiga y nos toque los take profits la estrategia es totalmente ganadora siempre y cuando tengan margen es por eso que yo siempre hago mucho hincapié en este flotante si ustedes este flotante lo mantienen abajito lo mantienen en una quizás en una posición en porcentaje bastante importante por ejemplo 10% ok 10% de nuestro balance si nuestro balance es de 130 mil esto tiene que estar abajo en menos 13 mil si ustedes mantienen siempre esas posiciones es imposible que pierdan dinero se los digo es imposible imposible que pierdan dinero si este flotante no me llegan al balance no pierdo dinero entonces eso es lo que nosotros tenemos que tratar en nuestra gestión de riesgo el mercado ya lleva 200 pips en su vida inminente cosa que no había pasado antes porque vean que siempre corrige 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 pero esta vez no esta vez se fue en alza completamente y esto suele suceder en el euro dólar pasa muchísimo incluso ustedes no me lo van a creer pero yo tengo un vídeo en el canal que el euro dólar americano se fue en una sola dirección en hecho en esa oportunidad creo que también se fue en alza bastante importante y muchas personas están muy muy angustiadas con lo que pasa en el euro dólar hoy día llevamos apenas unos 200 pips en su vida inminente a mi parecer como todo el mundo está esperando la baja posiblemente lo que pase es lo contrario van a empujar otra vez el precio hacia arriba por lo menos diría yo que unos 50 pips más debería subir según mi análisis yo no la verdad es que no les podría decir certero que es lo que va a suceder entiendo que hay muchas personas que tienen flotantes hoy día ahorita mismo cuando yo estoy haciendo este vídeo de 80 a 90% están abriendo operaciones altísimas de 5 lotes de 10 lotes y claro que ya hay en operaciones tan altas cualquier movimiento en pips que se mueve el mercado te termina dejando una pérdida impresionante si se mueve en una dirección contraria por lo cual si tienen que hacer operaciones certeras en este momento la verdad es que con estas velas aquí como de incertidumbre yo les recomendaría ir al alza porque no creo que el mercado caiga así tan rápido por lo menos que no corrija ya en este momento yo creo que si puede incrementarse un poquito más antes de que suceda una caída la verdad es que este no es un análisis que yo les podría decir que con 100% de veracidad va a ocurrir pero veo muchas personas con flotantes de 80 a 90% que tienen que hacer ejecuciones certeras o sea tienen que hacer una ejecución certera para no quemar la cuenta tienen que si van a la compra ese mercado tiene que ir a la compra unos cuantos pips para que ellos puedan cerrar ese en positivo y cerrar las pérdidas en negativo si ustedes tienen flotantes por ejemplo arriba de un 50% y tienen lotes altos que les pueden hacer daño por ejemplo ya tienen 0.1 lote, 0.15, 0.5, un lote y ya tienen 50, 60, 70% de flotantes yo si recomiendo que los últimos lotes que hayan abierto por ejemplo los últimos dos lotes que es lo más difícil de todo que son las operaciones que la verdad es que te suman más flotante porque los lotajes bajos en la mayoría de las oportunidades no representan quizás un grado tan alto de pérdida por ejemplo por lo menos creo que lo podamos ver aquí donde las operaciones, bueno las operaciones de 0.01 si me han acumulado en bits una pérdida importante que quizás la operación de 0.03 como está ahí cerca no me está causando tanto flotante pero vean que esta de 0.02 está ya a alguna distancia en pips ya me está causando 1000 bits lo mismo que me está causando esta pero esta mira a la de 0.01 la que abrí primero está prácticamente a 200 en este caso si a 200 pips de la entrada no sé si estoy yendo muy rápido pero esto es la verdad algo que pasó hoy día y tenía que mostrárselos a ustedes lo importante de todo esto es saber que si tienen operaciones con lotajes muy altos y ya tienen flotantes muy elevados que de verdad son preocupantes y muchos nos han escrito, nos han mandado fotos y todo yo les diría que estas operaciones antes de acostarse, o sea antes de irse a dormir no las dejen abiertas traten de fijar de las últimas dos operaciones por ejemplo un stop loss a unos 10 pips de acá porque claro que si el mercado sigue subiendo les va a quemar la cuenta mientras están durmiendo la verdad es que estos lotes son los peores para cuando nosotros estamos operando robots smartingalas porque mientras más lotajes abramos más difícil se pone y la verdad es que mientras más lotajes abramos claro que nos va a vamos a tener una probabilidad mayor de quemar la cuenta entonces eso ténganlo muy muy presente yo siempre les recomiendo que gestionen bien su capital la verdad es que hay personas que tienen muy buenos capitales que ni siquiera tendrían que estar pasando por esto de flotantes altos cuentas de 10 mil, 20 mil dólares que tienen flotantes arriba de un 50% yo no me explico la cantidad de porcentaje de beneficio que esas personas quieren sacar pero la verdad les digo que no hace falta arriesgar tanto las cuentas se puede con ese nivel de capital digo yo que se puede hacer muy buen dinero mensual y sin arriesgar la cuenta o sea estando tranquilo en tu casa de verdad muy muy tranquilo sacando porcentaje de beneficio quizás un poquito menores pero con muchísimo menos riesgo vean que yo dentro del canal monitor btc yo ya tengo mucho 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 material que ustedes pueden ir revisando video tras video acá abajo en la descripción les estaré dejando el link a mi canal de youtube y allí tengo algo que pasó con el euro dólar hace unos 4 o 5 meses por ejemplo aquí vean que dice hace 4 meses que yo subí este video pasó más o menos lo mismo que pasó con el euro dólar hoy día solo que acá creo que llevamos una subida de 150 pips o algo así pero sé que también pasó lo mismo que hoy muchas personas nos escribieron muy preocupadas con sus cuentas y cada vez que pasa eso con el euro dólar que es el par que más se tranza el par que más se opera las personas terminan acumulando unos flotantes que yo no me explico unos flotantes increíbles y claro que es muy preocupante porque están perdiendo todo su dinero la verdad es que es muy fuerte esa situación si no se sabe llevar de buena manera se puede quemar las cuentas y yo en la mayoría de los casos lo que les recomiendo es que si no tienen mucha experiencia en los mercados de forex es mejor es mejor que antes de hacer cualquier operación ok porque entiendo que siempre que vemos el mercado y vemos esos flotantes nos asustamos porque claro si tú entras a tu cuenta y de 130 mil bits tienes acá 90 mil bits claro que tú entras y tú entras preocupado o sea tú sientes que tú tienes que hacer algo para salvar la cuenta y créanme que esas cosas terminan siempre siendo los que hacen que quememos la cuenta tomar una decisión aquí sin ver realmente qué es lo que puede pasar a menos que tengamos un 90% de flotante que ya ahí es decisivo tenemos que hacer algo pero si tenemos si estamos abajo si estamos un 50% todavía primero vean observen el mercado estén muy pendientes de las velas qué está haciendo el precio y bueno allí traten de tomar una decisión con calma porque siempre cuando se ejecutan cosas a la loca las personas terminan perdiendo dinero aquí aquí yo en este momento yo lo que haría si tuviese un flotante arriba del 10% sería pagar los bots por lo menos en los pares con el dólar americano porque la verdad es que nadie sabe hacia dónde puede ir el precio el precio lleva 200 pips en su vida completamente en su vida o sea no hubo ni siquiera una retracción así que uno diría bueno que me puede tocar los take profit la verdad es que no hubo ninguna retracción inminente aquí se podría decir que hubo una retracción pero pero ni siquiera porque en tal caso los take profit los tendría fijados como por aquí entonces imagínate la verdad es que acá en esta subida inminente en un par de euro dólar que se mueve tanto volumen en este par uno creería que el mercado pudiese hacer una corrección pero nada de seguro entonces la verdad es que tómenselo con calma sé que es muy difícil cuando uno está perdiendo dinero cuando uno tiene flotantes muy altos es muy difícil tomar con calma algo pero esa es la mejor posición que uno puede tomar cuando los mercados se te ponen así de agresivos porque la verdad es que son bastante difíciles yo imagínense que dentro de esta cuenta aparte del euro dólar que me está haciendo esto que es increíble 200 pips también tengo el euro dólar australiano que aunque no está tan grave también lleva una cierta cantidad de pips en una sola dirección y que me está causando un muy buen flotante aquí por lo menos esta fue mi última entrada hizo 100 pips incluso hasta este punto hizo más de 100 pips en esta dirección parece que el mercado ya va corrigiendo a tocarme el take profit ojalá sea así para quedarme solamente con el euro dólar en problemas pero tengan muy en cuenta eso que les digo porque la verdad es que veo a mucha gente preocupada con el euro dólar y estos son movimientos que como les dije ya tengo un video acerca del euro dólar que pasó más o menos lo mismo y la verdad es que este tipo de cosas siempre les van a pasar si ustedes tienen esa gestión de riesgo ahorita traten de cuando salgan de esta situación cambiar esos precios de configuración cambiar algo porque la verdad es que ese tipo de cosas no les está funcionando siempre van a tener siempre van a terminar en incertidumbre acá les dejé otro video les voy a dejar ese video del euro dólar este video del euro dólar se los estaré dejando aquí abajo en la descripción para que lo revisen es bastante cortico y eso fue una recomendación que se hizo en ese momento claro que la situación era diferente como siempre pero acá también tienen otro video bastante importante que es la mejor técnica para robots de training en este caso los robots de training que estamos usando nosotros para salir de flotantes altos nosotros lo aplicamos con el euro dólar australiano dentro de este video pero en el euro dólar si el mercado retrae yo haría esto ok así que aquí les dejo el video para que lo vayan a ver pero yo si estuviese en una posición con flotantes altos en el euro dólar haría esto sin duda ok así que este video también se los estaré dejando aquí abajo en la descripción hasta aquí les dejo entonces el video de hoy espero que les haya gustado por favor regalenme un pedazo de like suscríbanse al canal con campanita no se les olvide con campanita aquí abajo les dejo los videos y nos vemos en el siguiente los quiero mucho a todos chao chau 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 Gracias por ver el video.